Aquel día te di, y tu energía es en ti Desde eso no te quiero, lejos de mi Sé que no sabes de ti, y no te puedo mentir Lo que te hice en la calle es sobre mi Y no te voy a negar Estamos muy bien Lo que te hice en la calle es sobre mi Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos muy bien No te voy a negar No te voy a negar Estamos muy bien Estamos muy bien No te voy a negar No te voy a negar Estamos muy bien No te voy a negar 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 Gracias por ver el video.